bueno bien de la verdad una noticia tendencia a tratar plataformas digitales sin duda trágico accidente en la villa de popayán hacia el tambo en la vereda cajete cuatro jóvenes en bicicleta chocaron con un camión resultando dos fallecidos y dos heridos graves se presume que practicaban gravity vique maniobra sin frenos en descenso causando la colisión por exceso de velocidad dos de ellos fueron trasladados a centros médicos de popayán vídeos captados mostraron sin duda lo sucedido sin duda ciudadanos están un poco tristes tras este interesante hecho o hecho la verdad muy lamentable mejor donde mucho de las personas están comentando al respecto muchos dicen que este deporte si se podría llamar así no se debiera realizar en lo que es vías donde transita mucho por lo menos los automóviles sin duda mi gente me gustaría saber tu opinión ya que es muy importante para mí nos vemos en otro vídeo y suscríbete hasta la próxima